Uy Chico, Antonio Antonio está loco, está duro, pero está loco Bueno, Antonio 5 de pierna mala, 4 de skills Chiquitito, tiene un número De puro 80, a excepción del cabezazo Que por la altura no se aprovecha Tiro no es malo, es como tipo Ben Yer Uy, lindo gol, buen físico La conexión va como en la wea Pero que viene ahí Aguantó Ay, bien, chicos Bien Ay, tiene esta celebración Chico, locura, lo tiene todo Por ese precio No sé si tú has visto que alguien vaya Con un millón de moneda a comprar acá antes Puta, es porque una carta que no debería Estar ese precio nomás Buen, buen golito aquí Antonio Uy, para acá miércoles Uy, rico gol, chicos Se movió espectacular Maravilloso Yo espero que salga No debería costar tanto Uy, ese tiro no me gustó Y no lo hice con timing No me gustó, chicos Será con postura Qué mala No era mala jugada Pero Bien, esa me gustó Igual está duro Sigue estando duro, chicos Pero el tiro está bueno En comparación a ese Oh, no estuvo mal igual Muy bien Cabezazo Ay, la calculamos mal Pero se había tirado bien Qué mala tonia ahí Antonio Bueno, para estos tiros Tendría que meter todo Toma Bien, Antonio 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 Uy Chico, Antonio Antonio está loco Está duro Pero está loco Está loco, chicos Tiene buen regatito Igual el rival Le está defendiendo Muy Muy a lo loco Pero bien Es como la típica carta Que lo usa una semana Y ya te aburre Pero te sirve Te rinde Te rinde igual Pero ya Ya hay mejores cartas Buena carta Buen gol este Segundo Gol sencillo Esto los tiene que meter Tercer gol Tercer gol De primera aquí Bien Y este es todo bueno Hoy se le ha quedado El desgraciado ¿Vieron eso? Tiene el handy Tiene el handy Chico Ojo Imagínate un Antonio 5-5 Toma Uy, qué mal Bueno, 81 Tiro lejano, creo Queda Antonio De Para cabezar Pero no la gana Es muy chico Bien chico Buen tirito ¿Por qué se retrasa tanto? Buena Buena definición Y eso que le di alta barra Bien, bien Antonio Lo encuentro como tipo Ben Yeder O sea, esas típicas cartas Que sirven dentro del área Pero ya cuando es en carrera Los centros Se quedan cortos Pero dentro del área Con el balón en los pies Bueno Dale Ahí no me gustó eso Uy Bueno Vale Antonio Dale 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 Tiene el handy Chico Tiene el handy No sé Es raro Mirá Mirá Contra de Seily Chico Cualquier cabro joven Con ganas Pero no lo llaman Este tipo no lo llaman Bien Buen tirito ahí fuerte Firme Aprovechamos el bu Chico Es por allá No mentiras Por acá Mentiras Es tiritas Bien Antonio Al ángulo De la araña Hacen el amor Bienvenido Te dedico Este golaco Le pega bien Le pega bien Chico Y hace la aceleración De la ratilla Lo encontré Lo encontré buena carta Buena carta Pero para la plantilla Baratita Ya no es para una plantilla Ya formada Dentro del área Maravilloso Cinco goles O sea cinco partidos Dieciocho goles Habla de De lo killer que es la carta Pero Dentro del área Ya fuera del área Puta De fuera del área No No marcamos goles Los centros no los ganaba El físico no es malo Cuando ya tiene el balón Pero en los choques Es complicado que gane Porque Se nota que Es chiquitito Pero igual le ayuda Ya el físico Mejor que Benjer En ese aspecto Vean Comparación a un Deketelaere Prefiero a Deketelaere Obviamente Me gusta más Richard Que Que Antonio Gómez no tanto Porque más tronco Benjer es como del mismo estilo Pero Benjer tiene una movilidad mejor Mucho mejor Dante es distinto Más tipo de Deketelaere también Lo mismo que este Y bueno David también es como tipo Coso También es buena carta De hecho Con este David Aunque este tiene Tire de skill Con este David Es como si tuvieras un Antonio Es mejor que el que mira Go No, el otro meta Le manda un ladrillo Por arriba Y te la cabecea Y te la gana Siempre Con Antonio No puede hacer eso Está obligado Darle el pase en el pie Si no Es buena carta Recomendable para equipo Baratito No 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 No